Dime pa'onde va amor Esta semana en Video Control Internacional Les mostramos la campaña Nada como lo manaba de la reina de Manaví Tenemos diferentes vuelones también De Maduro con chicharrón, de Maduro con salprieta Además desde Colombia el cantante Faye Porque no entiendo como piensan que su hijo sea artista y le ponen como nombre Salomón, explícame eso Imagínate ¿Cómo usted es Salomón? ¿Salmón qué? ¿Quién es ese? ¿Quién será? Video Control Internacional Este domingo a las 20 horas por Oromar Televisión